No se trata solamente de ti, sino que si existe una falla desde las 10, desde las 17, las 5 de la tarde pero se ha acrecentado hasta las 10 de la noche en el servicio de Gmail de acuerdo a Down Detector y vamos a ver el mapa, vamos a ver cuál es la magnitud de esta falla que al parecer no es nada más en México, sino en varias partes del mundo aquí podemos ver varias ciudades estadounidenses que presentan la falla, también la Ciudad de México las ciudades más importantes del país y sí, hay aquí unos mensajes en Twitter, Gmail pues sugiriendo un portal para saber cómo está el estatus y sí, continúa la falla, todo lo demás funciona pero Gmail, específicamente hoy 22 de marzo gran parte de la tarde-noche desde las 17 hasta las 10 de la noche está el fallo en Gmail así que no se trata nada más de ti, sino es una falla generalizada en todo el mundo aquí vemos varias ciudades de Estados Unidos y de México pues bueno, si no te funcionan estas fallas no suelen durar más de un día así que quizás un poco más tarde esté ya listo ¡Gracias! ¡Gracias!